En 1980, había una canción que decía Fear of the Dark, Iron Maiden Iron Maiden fue el precursor del metal Y tenía esa canción Fear of the Dark Miedo a la oscuridad El hombre, desde el homo quizá erectus Siempre se preguntaba, le tenía ese miedo a esa oscuridad Y cuando miraba hacia arriba Y veía ese cielo de noche oscuro Que nada más habían unas cositas así que titiliteaban Se imaginaba que era eso Tanto así que el cielo, esa oscuridad del cielo Es común en todos los mitos religiosos Desde la historia de la humanidad empezó Desde que la historia de la humanidad empezó a escribirse Pues es que escribían mitos Todos los mitos El mito sumerio El mito acadio El mito de los aztecas El mito judeocristiano El mito musulmán El mito, todos los mitos Todos los mitos religiosos Pues tienen siempre algo en común Y es el cielo Ese cielo oscuro Y obviamente Ese cielo oscuro creó tantos mitos Que cuando un señor hace muchísimos siglos Llamado Galilei Galileo Descubrió o interpretó Yo no sé qué fue Para eso tenemos expertos en eso Creó el telescopio Y comenzó a darse cuenta Que las cosas que él veía Era como redonda Y no solamente que era redonda Que una se puso a ver a Júpiter Y le vio como unas lunas a Júpiter Pero qué pasa Que los mitos de la época En este caso la iglesia No le gustaba ese discurso Y dijo no, no, no ¿Qué está meso? El telescopio no sirve El telescopio está dañado Bueno Terminó la historia señores Que Galileo tuvo que decirle Que no a la cosa Se retractó Porque lo iban a poner En un sartén Lo iban a quemar En un sartén Hoy 2022 Ese fear of the dark Ese miedo A la oscuridad Toma otro camino Y ese señor se llama El James Webb ¿Cómo fue? Ah El telescopio Que nos hará luz En la oscuridad Se perdió Jesucristo El tema de hoy Bueno Tú sabes que una de las cosas Ya viene tú con tu veneno Pero bueno Vamos a aceptar Ese veneno tuyo Una de las cosas Paradigmáticas Que van a desaparecer En el momento Que se descubra Vida En otro planeta Que es lógico Esto es tan lógico Es más Es más traumático El descubrimiento De América En el 1592 Que el descubrimiento De vida En otro planeta Y justamente Como decía Judas Ver para creer Este telescopio Nos va a enseñar Tantas cosas Nos está enseñando Nos está enseñando Y peor aún Nos va a desmitificar Tantas cosas Que uno no sabe Hacia dónde va La humanidad La filosofía Luego De la aparición Del James Webb Se fue el negocio De la religión No, pero ese no es el punto Ok, está bien Perfecto, perfecto Pero fuiste tú Que entraste así No, yo entré De otra manera Yo entré con los mitos Y después Ah, usted acepta Que la religión suya Es un mito No, negativo Entonces Yo no hablé Pero todo el mundo Pero todo el mundo Tiene una religión Hasta lo que crean Los mitos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Entonces La religión Del telescopio James Webb ¿Cómo se llama? La religión del telescopio James Webb Ajá La ciencia La ciencia Y la ciencia es una religión Claro Porque todos se religan ahí Y cada quien da Una interpretación Distinta de lo que ve Bueno, pues los religiosos Esa es la semántica De la religión No, es un problema mío No, lo que pasa es que Hemos llegado a un punto Donde lo único que le queda Es la interpretación semántica Wow De la De la No, a mí no No me lo digas a mí Díselo a los científicos Que cada uno tiene Una propuesta distinta Pero tú tienes algún problema Con el jodido telecopio Ninguno Me quedan días ¿Y tú tienes algún problema Con los cristianos? Yo no Imposible Entonces Con los cristianos no Claro, pues tú dijiste Que a Galileo Galilei Lo iban a freír Eso no es No es lo que dice la historia Ah, ¿y qué dice la historia? No, a Galileo Galilei Amigo del Papa Lo que hicieron fue Que lo pusieron En prisión domiciliaria Así escribiendo Porque los jesuitas Era que estaban en contra de él No, pero no relajes Ah, pero no relajes A él no le iban a quemar Pero lo pusieron En prisión domiciliaria Porque era algo Que estaba en contra De una ley establecida Y a Jordano Jordano Bruno Lo que hizo fue Que se fue en contra directa De una autoridad En ese momento Bueno Carlos, y las tres mil Mujeres Que fueron llevadas A la hoguera En España Y no, no en España Ahí hay un La Inquisición Española Mató menos Que la Inquisición Luterana Para que lo sepan Que a propósito Santo Domingo de Guzmán ¿La Inquisición de quién? Fue un inquisidor Lo que pasa es que No le llamaban Inquisición Pero la bruja Quienes la quemaban No eran los No eran los españoles Que, o sea Basado en qué institución Lutero Vamos al telescopio 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 Terriversa la historia Lo que pasa es que te dolió Que Lutero hizo Inquisición Usted se dio por aludido Cuando dije la palabra mito Entonces si usted se dio aludido Con la palabra mito Usted es el mitómano ¿Y por qué si menciona mito Eladio menciona Jesucristo? Eso es el problema Yo no estoy entendiendo Porque es un mito Tú quieres que yo no me sienta aludido Y él menciona Jesucristo Pero yo no tengo que ver Con lo que diga este señor Y yo no tengo que ver Si yo se lo digo a él Héctor Yo no te lo digo a ti ¿Tú quieres defenderlo a él ahora? No, yo no quiero defenderlo a él Eladio, mira El James West no va a desaparecer Lo que nosotros tenemos por fe Y hemos luchado Y lo hemos mantenido Claro que no ¿Por qué? Claro que no Claro que no Claro que no Pero ¿Verdad? Antes creían que la tierra era plana Antes creía que la tierra O los babilonios y los griegos Creían eso Y después se creía Que todos giraban Depende de cuál es griego Porque ya los griegos Después del Del trescientos y pico Después de Cristo Ya sabían que Sí, ya, exacto Incluso Agustín de Hipona Se lo aclaró Con la misma Biblia Porque la Biblia nunca habló de eso Los judíos nunca hablaron de eso Señor Carlos Veloz Sí, yo quiero que hoy Tanto Carlos como Eladio ¿Verdad? Dejen su eterno problema Y dejemos al invitado Por intermediación del chimoso Sí Exacto No, no, no Yo dije mi posición Usted dice la suya Dígame usted A quién usted me trae hoy Eladio Me trae Vamos a darle el privilegio Al señor Veloz ¿A mí? Sí No, gracias, gracias Eladio Wow Después que me entierra ¿Verdad? Bueno, hoy tenemos a Usted resucita No te preocupes Eso es así Eso es así Eso es así Está duro el filosofía Pero verdad Sí, eso es así No importa que te caigas Tú vas para el cielo Para ese cielo Que lo vamos a explicar hoy Pero lo vamos a explicar Conciencia Así es Vamos a explicar Fear of the dark Es verdad que uno no lo puede poner La canción no la puede poner En YouTube No, porque uno no lo puede poner Y si yo la pongo en mi celular Pero Iron Man Tiene su discografía disponible Gratis en YouTube Está abierta Está abierta en YouTube Un pedacito, sí Es verdad Sí Pero mira Lo que no pueden poner Es ocho barras Porque ya es ¿Cómo ocho barras? Ocho barras de la canción Se ponen más de ahí Ah, pero yo puedo poner el riff Ah, no, pero comienza a hablar Mira Ahora fue que se puso bueno No me pongas esa canción Cuando yo esté hablando No, no, está bien Antes de presentar A nuestro invitado Yo quiero siempre recalcar Que los muertos se entierran Debajo de la tierra No se creman Si no, no se enterraran Sí Pero regularmente se piensa Que están en el cielo A propósito de No, no, todos Del telescopio No, no, todos Presenta al invitado Por favor No, no, no Todos van a estar en el cielo Mira Hoy tenemos el privilegio De compartir nuevamente Con un amigo Que también fue a la vieja escuela Y habló Muchísimas cosas interesantes Sobre el universo Trabajamos Tuvimos el privilegio De trabajar con él En colaboración con Una conferencia Que hicimos con El físico Y cosmólogo Que escribió el libro The Universe from Nothing ¿Tú te recuerdas de eso? Eh ¿Por qué la gente se arrepiente? Y después se vuelve cristiana Miedo a la muerte Porque tiene Tiene Feet of the dark Tiene cosas para arrepentirse ¿Tú crees que Eso es lógico? Uno logrará que la diosa arrepienta Yo he hecho mal Yo le he hecho mal a alguien Telescopio Carlos Peña con nosotros Quien ha sido presidente De la Asociación Astronómica De República Dominicana Es que hay esa vaina Astrodome Sí No Ateodon No se confunda Astrodome Eso no en Houston ¿Qué tal? El Astrodome de Houston De Astros El Astrodome de Houston No era el play de baseball De los Astros Cuando ven a verlo Por eso Pero es porque ellos investigan ¿Quiénes participan en ese grupo? Pero aquí hay telecopio En el Loyola En el Loyola En el Loyola En el Loyola Surgió la Sociedad Astronómica Dominicana Ahí está Ahí está La Sociedad Astronómica Dominicana Nació en el Colegio ¿Cómo nació la Astronomía? ¿Y por qué no lo ayudan? Entonces esos españoles millonarios Que le metan mano Eso cuesta chéle El presidente estudió ahí en el Loyola Sí señor También El presidente vio No, Luis Abinader estudió en el Loyola Mira, Carlos Peña No es el presidente de la República Pero ha sido presidente De la Asociación Astronómica De República Dominicana Oye, esa institución Donde él pertenece Ha aportado mucho aquí a la educación Para ¿Qué es James Webb? Porque yo pensaba que Spocky Webb Era un jugador de NBA Pero James Webb El telescopio espacial James Webb Es el último telescopio espacial Que hemos lanzado Para observar el universo Y se nombró James Webb En honor a James Webb Que fue director de la NASA Entre el 61 y el 68 Y que fue quien dirigió Los programas Mercury Gemini Y que eventualmente Llevaron a los programas Apolo Que nos llevaron a la Luna Mercury, Apolo El que nos llevó a la Luna El Apolo nos llevó a la Luna Pero él estuvo hasta el 68 Que eran el Mercury Y el Gemini Ok El Apolo ya es Después de que Tú dices telescopio espacial Pero él está en la Tierra O está en el espacio No, está en el espacio ¿Cómo es la vaina? Ya no es un tubo largo Así que sale de una bola Es un tubo No, ya no se usa el tubo Ya es solamente los espejos Porque el tubo es un elemento de soporte Pero agrega peso Y en el espacio No tiene que protegerte El tubo es el Hubble Pero y toda la piedra Que hay en el espacio Que tumban eso A eso vamos Que hubo un incidente ya Con un micrometeorito Un peñón, un peñón Una pedrada A uno de los espejos Ya Dios está obrando Y no quiero que me vean Entonces El Gemini Ya Dios está obrando Le está mandando meteoritos Pedra Dios le está dando pedra De ese lado de ese ojo No, no quiero que me vean por ahí Entonces el Gemini Tiene la particularidad De que su Su principal objetivo Es observar En luz infrarroja ¿Observar qué? En luz infrarroja O sea, observar las cosas Pero en una longitud O en una frecuencia Que es más larga Que la luz visible Pero la atmósfera Es casi opaca A la luz infrarroja Correcto Entonces un telecomunicante ¿Cómo así? Explícame eso de nuevo Si usted ahora mismo Por ejemplo Usted ve a través de un cristal Usted ve a través de un cristal Este cristal Usted ve a través de él No me moja Porque la luz visible Atraviesa el cristal Ok ¿Verdad? Sí Pero ese cristal La luz atraviesa el cristal La luz visible Recuerda que la luz Tiene mucha longitud de onda O sea, desde las ondas de radio Hasta los rayos gamma Todo eso es luz Lo que pasa es que nuestros ojos Ven una franja muy estrecha De la luz Ya entiendo Entonces esto Que es transparente A la luz visible Ajá En luz infrarroja No es transparente No se ve perfectamente A través de él Eso mismo pasa con la atmósfera La atmósfera es casi opaca A la luz infrarroja Principalmente La de más longitud de onda Entonces para observar Apropiadamente En esa longitud de onda En esa frecuencia Tenemos que sacar El telescopio De la atmósfera De la Tierra Y llevarlo al espacio Ok Entonces por eso El telescopio James Webb Se hizo El Hubble también El Hubble está justo Por encima De la capa más densa De la atmósfera Y por eso ve Luz visible Y un poco de infrarrojo El James Webb se va más allá Va principalmente De infrarrojo Y un poco de luz visible ¿Qué tiene que ver Los cristales Con todos estos experimentos? Los telescopios se hacen Con cristales Con cristales El James Webb Ya tiene otro tipo De fabricación Y otros recubrimientos Pero los espejos Son cristales De hecho Faraday Déjame decirte Faraday fue que Fue que creó El cristal O sea La magnitud perfecta El cristal Para la tele Pero vamos a tener El cristal perfecto Cada uno tiene su Esa pregunta viene Porque ahí es que voy No es Que el James Webb Ese telescopio espacial Que nos va a hacer Quitarle el miedo a la oscuridad O un chimeno miedo A la oscuridad No es digital O sea No es electrónico No es Por ejemplo El microscopio electrónico No tiene nada que ver Con el microscopio La Boasier Pero el telescopio James Webb Al final Tiene la base de Galileo No la de Galileo Sino la de Newton La de Newton Porque Galileo Usaba lentes Ok Entonces el lente La luz atraviesa El material del lente De modo que tiene Dos superficies Que bloquean una parte De la luz Y el de Newton El de Newton Es de espejos El James Webb También es de espejos Aunque no es un newtoniano Es un espejito Espejito de esos Que le entregaban A los indios aquí No es cualquier espejito En el caso del James Webb Es un espejo De un material bastante especial Para tener mucha estabilidad térmica Que no cambie sus dimensiones Por cambio de temperatura Y recubierto de una capa de oro ¿Oro? De oro Literalmente oro Ahorita parece un ruso Se lo va a robar El punto es que el oro Es un excelente transmisor De la luz infrarroja Ok O sea refleja la luz infrarroja Tal y como un espejo De aluminio De plata Refleja luz visible El oro es para la infrarroja Entonces si está Curriculado de oro Pero la capa es tan pequeña Que no vale la pena Ir a buscarlo y robárselo O sea que Eso no es una preocupación Para nosotros Es una capa muy muy fina Microcópica de oro Como si fuera un baño de oro Una joya ¿Y cómo a ti te dio con esto? Un dominicanito Como tú ¿Qué has estudiado? Pero no soy el único Pero un telecopio Aquí astrofísico Con doctorado Lamentablemente Son mentes que se nos escapan ¿En el público dominicano? Son dominicanos Pero ya están fuera del país Ya se fueron Sí Porque iban hacia aquí Robo de cerebro Es algo que en la sociedad Astronómica dominicana Nos preocupa mucho Y es que Aquí no se ofrece La carrera de astronomía Que es una carrera Bastante versátil Porque al estar acostumbrados A trabajar con Grande cantidad de datos Pueden ayudar En muchas cosas En cuestiones de estadística En cuestiones de procesamiento De datos En big data Pero los estudiantes Que quieren estudiar eso aquí Comienzan a estudiar física aquí O sea Física que estudian Sacan buena nota Consiguen una beca Es verdad que la escuela de física De la UNFU También desapareció No sé si habrá desaparecido De la UNFU Pero la de la UAS A mí me dijeron Que había una La UAS está sólida Y está creciendo De hecho hemos hecho Algunas colaboraciones Hemos multiplicado por 8 La matrícula semestral Es un trabajo Que nosotros tenemos 20 años haciéndolo Criticando Que las únicas Profesiones que se estudian En este país Derecho Medicina Hotelería No, no Pero yo digo La mayoría de la gente Cuando no tienen Y psicología Aquí cualquiera 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 Es psicólogo En este país Cualquiera Es psicólogo En este país Cualquiera Cualquiera Es psicólogo En este país Cualquiera Es patillero Cualquiera Es patillero No me ven Imitar Que fui yo Que te lo dije ¿Cuántos estudiantes De psicología En el país? 55 55 No, no Dios Mierda Oye Hay más estudiantes Hay comida Para todo Hay tantos locos Aquí Ahora sí Hay muchos locos ¿Cuántos Hay 55 mil Estudiantes de psicología? No, no estudiantes Sino graduados Y estudiantes Pero resulta Arreglalo Cuando tú Lo calculas Por cada 100 mil La población Lo que toca Es a cuatro psicólogos Ah, pues están compitiendo Con los abogados O sea que Coño Esos son Antisociales Ilustrados Ok, vamos a hablar De física 55 mil psicólogos Son más psicólogos Que guardia Sí Que bueno Va a haber un psicólogo Por cada guardia Pero espérese ¿Cuánto hay físicos? ¿Cuántos estudiantes De física hay más o menos? Vamos a traer A la facultad de física Hace unos años Lo que nos decían La escuela De física Era que Entraban dos estudiantes Por semestre El diablo La última vez Que hicimos una actividad Con ellos Entraron 19 estudiantes En un solo semestre Wow Lamentablemente Eso se Vamos a decir Que se queda Hasta ahí Ese logro Porque más allá Lo que hacen estos estudiantes Es que consiguen una beca Y se van a otro país Y después de que consiguen Un puesto para postdoctorado Se quedan En Texas En Edinburgh En Europa No vuelven para acá nunca No, ya que Vienen aquí de vacaciones Pero se quedan allá Entonces se nos fugan Esos cerebros Gente sumamente brillante Se nos fuga Porque no hay No hay donde Pero dan diplomados De astronomía Aquí no Yo estoy No, tú has promovido eso Yo estoy en el diploma De astronomía De la Universidad de Antioquia En Medellín O sea que Y se puede estudiar Incluso virtual Pero en el caso Yo lo hice virtual Yo lo hice virtual Yo lo hice virtual Y la misma carrera Aquí en el país No se hace Tienen que irse fuera Y se pierden Yo escucho De que el Jane Weiss Está a qué si yo Cuántos mil años luz No, no Años luz Está a un millón y medio De kilómetros Ah, un millón y medio De la tierra Pero está a un millón De kilómetros De la tierra Un millón y medio Sí Ah, pues no está en la atmósfera No, no, no Está a ser que la luna Casi La luna está La luna está mucho más cerca de ahí O sea, la luna está en 38 mil kilómetros Exacto O sea, el Jane Weiss Está muchísimo más allá Wow De hecho Si estuviéramos donde está el Jane Weiss La tierra se vería como un planeta doble Una Una cosita Un planetica con una lunita al lado O sea, está muy lejos O sea, fue un cohete que lo llevaron Sí, claro Fue un cohete más potente Que tenemos funcionando ahora mismo ¿De quién? ¿De Elon Musk? No, el cohete que usaron fue el Ariane De la compañía de él Porque aunque Elon Musk está desarrollando cohetes bastante potentes El de SpaceX no está listo todavía Exacto Entonces Es verdad que los cohetes nuevos, los motores lo hacen en Rusia No SpaceX intentó comprar el diseño de los rusos O licitarlo O sea, sacar licencia Este tipo sabe mucho Los rusos no quisieron Y él dijo Ah, bueno, si ustedes no quieren no hay problema Yo hago el mío propio Tomó un diseño anterior de los rusos Y rediseñó eso Y lo rediseñó Para hacer su propio diseño más eficiente Y reusable Que era el factor crítico aquí por una cuestión económica Y hizo su propio diseño O sea, que ya los motores de SpaceX son de SpaceX ¿A dónde nos va a llevar el James Webb? El James Webb nos va a llevar al inicio del universo El diablo ¿Qué? Se acabó eso Vamos a ver Hay algo que yo le explico muchas veces No, pero que tiene que ver esa vaina Hermano, que te deje el invitado que habla Hay algo que yo le explico mucho a mis estudiantes Es que el presente no existe No Porque todo lo que uno ve en el espacio Yo lo estoy viendo usted aquí de cerca En el pasado En un pasado muy, muy, muy cercano Pero es en el pasado Claro Mientras más lejos usted ves Más tiempo tarda la luz en llegar a mis ojos O sea, que el espacio es el espacio Pero vea, explícame eso de nuevo ¿Cómo fue? El pasado Usted está viendo la luna Déjalo ahí Ajá Usted está viendo la luna como era Hace un segundo y medio Ok Que es lo que tarda la luz en llegar Usted mira el sol Y está viendo el sol Como fue hace ocho minutos Wow Usted está viendo la estrella más cercana Y está viendo esa estrella como era Hace cuatro años Claro Usted ve la galaxia Por la reflexión de la luz Es un gigante más cercana Y la está viendo como era Hace dos millones de años Usted ve a donde llega a ver El telescopio espacial James Webb Y está viendo trece mil millones de años atrás ¡Ay mamacita! Entonces está viendo literalmente El inicio del universo Estamos viendo como era el universo En sus inicios Cuando se formaron las primeras galaxias O mejor dicho Cuando se formaron todas las galaxias Más allá del tiempo Planck Más o menos se formaron todo al mismo tiempo A ver Más allá del tiempo Planck ¿El telescopio lo va a ver? No, eso es imposible Es imposible Para que le aclaren a ellos Porque se van por otro lado De lo que es posible ver Estamos viendo prácticamente el inicio Correcto Muy cerca del principio Pero hay un tiempo Después de que se formó el universo Hay un pequeño intervalo de tiempo En que el universo entero era opaco Opaco, claro Y si es opaco La luz no pasa y no podemos verlo Es imposible verlo Ahora fue que se transparentó eso Hay un punto donde se transparenta el universo Y el James Webb se acerca bastante Donde dice sea la luz Y fue la luz Ahí, ¡pam! Podemos ponerlo de forma macro Estamos hablando de ciencia, hermano Estamos hablando de ciencia Esta vaina Pero eso es lo que le está diciendo Hay un punto En este caso es una bonita metáfora Es una metáfora Está buena Es una bonita metáfora Sí, no te preocupes Yo lo acepto que sea bonita Hay un punto en el inicio del universo En que la luz comenzó a funcionar Exacto A poder atravesar la materia Y ser visible Entonces en el Génesis tienes razón Cuando dice Y se hizo la luz Si lo vemos Y en polvo Vinita y en polvo Si tú lo ves como metáfora Yo no tengo ningún problema Pero es verdad Y las metáforas pueden tener Una metáfora Igual que la metáfora sumeria Y acá Ellos no dijeron eso Pero si lo dijeron felicidades Mira, pero hay muchas metáforas En las historias sumerias Que se podrían aplicar Claro Porque fueron plagiadas Los hindúes también Hablaron del huevo cósmico Los sumerios veían Un intervalo de tiempo Mucho más grande Que el que veían los judíos Wow Y ellos decían Que la cosa Claro, porque todo Todo viene siendo De una misma fuente Pero ellos no pensaban En miles de años Ellos decían Que el universo Era muchísimo más antiguo O sea, tenían Una percepción Un criterio Más completa Igual que los judíos Que dicen un año Un día es como mil años Mil años como un día Es una metáfora Que significa Un tiempo indefinido ¿Cómo se da la comunicación? Porque tú dices Que está A cientos de kilómetros A miles Millones de kilómetros Este telescopio ¿Cómo se realiza La comunicación Aquí en tierra En el planeta? Se hace por Ondas de radio O sea, igual que Como el Hubble El Hubble está A 500 kilómetros De altura Lo único que tarda Un poquito más Y que las cosas Tienen que ser Un poquito más Automatizadas O sea, yo no puedo Controlarlo Con todo el remoto Sino decirle Ok, le programo Esta noche Tú vas a observar Este objeto De tal hora A tal hora Y mando el comando Cuando llega la hora Él apunta Hacia el objeto Hace sus tomas Y después de que Recopila las tomas Entonces las transmite A la tierra O sea, que es algo Un poquito más robot Y un poquito más automatizado Pero es básicamente Lo mismo Ondas de radio Le mando las instrucciones Como si fuera Como hacemos aquí Con el wifi Estamos hablando De millones de planetas Millones de millones De millones y millones O sea ¿Qué uno decide ver? Bueno ¡Wow! ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? ¡La colchiciatra! Ay, ay, ay Mira, hay Eso es Tema de controversia Porque es que Cada científico Cada astrónomo Tiene un interés Exacto Y una curiosidad Y quiere que se le asigne tiempo E interpreta los datos Tiene observación Para hacer sus estudios Pero las prioridades Se dan En base a lo A lo importante Que se considere El tema A investigar Por ejemplo Las primeras listas De objetos Que se observaron Fue Un campo profundo Que se vean las galaxias Las primeras galaxias Formadas en el universo Y la atmósfera De los planetas De algunos planetas Que ya sospechábamos Que tenían atmósferas Con agua líquida Pero que como Aunque ya lo sospechábamos Queríamos confirmarlo Y se En la lista Entre los primeros Está observando Se hizo una predicción En otras palabras Planetas Con actividad biológica Es una de las prioridades Del J-Moy No necesariamente Actividad biológica Porque todavía estamos Buscando marcadores biológicos Pero por ejemplo El que detectemos metano En una atmósfera Claro, ya Puede significar que hay vida Por los cianobacterios Pero podría ser otra cosa Ok Entonces por ahora Preferimos no usar Decir que hay actividad biológica Sino decir Indicadores de biología Lo que sí se dice Es que hay indicadores ¿Qué va a pasar Cuando se descubra Actividad biológica En otros planetas? ¿Se va el paradigma De la Tierra Como el centro del mundo Y el hombre? Ese paradigma Se fue hace rato Por lo menos Desde el punto de vista Científico Y especialmente astronómico O sea Nosotros nos hemos dado cuenta Que la Tierra Es prácticamente nada En el universo Es una cosita Demasiado insignificante ¿Hemos aprendido La lección de Carl Sagan Que somos Una blue pale dot? Hemos comenzado A aprenderla De hecho Gracias a eso ¿Qué quieres decir? Revertimos el daño En la capa de ozono Eso fue un enorme logo Es un buen punto Que tú citas Pero ¿Por qué ahora Hay científicos Que también trabajan El proyecto James Webb Que siguen hablando De Dios Y que dicen Los cielos cuentan La gloria de Dios Miren como recibimos No será porque Cada quien tiene Un paradigma Para interpretar Su creencia Déjalo hablar La religión No es una cuestión De la institución Exactamente La religión Es una cuestión Personal Exactamente Y cada quien Tiene derecho A creer en lo que quiera Eso es real Y ningún científico Que se respete Te va a prohibir a ti Que tú seas creyente Exactamente Si tú estás trabajando En ciencia Ahora Lo que tú no puedes hacer Es que tu religión Decida Extrapolar eso Pero eso señor O sea Tú estás estudiando El funcionamiento De una bacteria No hay ningún problema Ahora si tú dices Que tu Biblia Es la que dice Cómo funciona esa bacteria Ahí ya no tiene un conflicto No porque no es un libro De ciencia realmente Pero cada científico Tiene su propia creencia Sus creencias Espirituales Espirituales y religiosas Y algo un poquito Las galaxias O sea Todo el mundo tiene derecho A tener su propio mito Si Todo el mundo tiene derecho A tener su propio mito Y creen que es verdad Y su propia opinión Y su propia Decisiones De cómo comportarse en la vida De hecho Una de las controversias Con el James Webb Fue más o menos por eso Porque el nombre James Webb Se le dio en honor A una persona Que esa persona Después se descubrió Que tenía ciertas controversias Que hice en parte Víctima de su época Tiene el James Webb Y es que en esa época La discriminación Era una cuestión institucional Wow Entonces El James Webb El funcionario Tenía una Vamos a decir Una vendetta personal Contra la comunidad LGBT O sea Al punto de Cancelarlo de trabajos Y cosas así Entonces Eso es lamentable Y mucha gente Se opuso al nombre ¿Qué tiene que ver Lo LGBT con el astro? Con la astronomía No, no Él como persona Él como persona Entonces Al momento de ponerle el nombre Muchas personas protestaron Dijeron ¿Cómo le vas a poner el nombre De una persona Que discriminó a otras personas? Independientemente De sus logros Como profesional Personalmente Pero eso es lo mismo Como meter la religión También Al final se le quedó el nombre No, y es lo mismo También ponerle nombre A personas que han discriminado El cristianismo O sea Que si nos llevamos de eso No, él discriminaba A los cristianos Porque decía que eso era mito Y que era un disparate No, pero el cristiano El cristiano es humilde El cristiano es humilde El cristiano no es resentido Nosotros no le damos Los humildes son los católicos Estos protestantes Son rabiosos Y son fundamentalistas Los desgraciados Somos muy celosos Con la verdad Queman a cualquiera Continúe Vamos a tomar un break Para que entonces Nos pasemos Todo el resto del programa Haciendo preguntas Sí, pero interesantes Interesantes Como la que tú haces Preguntas inteligentes Vamos a hacer preguntas ¿Por qué tú me miras a mí? Yo no le estoy mirando a ti ¿Por qué tú me miras a mí? A él yo le estoy mirando Vamos a hacer preguntas Y vamos a dejar Que el pueblo pregunte Señores 16 estudiantes de física Y fue un logro 16 estudiantes de física En el país Entran cada año De 11 millones de seres De 11 millones de seres humanos Y 55 mil De psicología Psicólogos Psicólogos Tenemos un buen ejército aquí Sí, un buen ejército Mira, vamos Fear of the dark James Webb El telescopio que está A millones de kilómetros ya Un millón y medio Un millón y medio de kilómetros Descubriéndonos Descubriéndonos la luz Y no a José A la luz de verdad La luz No, ese No es lo que te esperan Para dónde vamos Para dónde vamos Carl Con esto Porque nos faltan 20, 30, 40 años De estudio De lo que los datos Están sacando ¿Verdad? Y que van a seguir saliendo Y que van a seguir saliendo Porque esto es infinito Pero su tiempo de vida No es 20 años Vamos a ver Se diseñó para 5 Oh Por una cuestión De la cantidad de combustible Que mantiene Para corregir la posición El punto Ah, porque hay que estarlo Prendiendo a través de motores Para moverlo Si tiene unos propulsores Que corrigen la posición En el espacio Y no se le puede echar Gasolina de nuevo Ese es el punto A la distancia donde está Es muy ineficiente Y no tenemos la forma De llenarlo de combustible Un tanquero En este momento El punto es este Cuando se lanzó Como el telescopio Se retrasó 10 años Wow En ese tiempo Que se estuvo retrasando Que decían Va a ser en mayo Va a ser en agosto Va a ser en noviembre Va a ser en diciembre O el año que viene Se fue afinando Mucho más Los cálculos De la posición Del lanzamiento Y todo estaba tan Bien calculado Repetidas veces Que el combustible No se desperdició Ni un poco En el camino Y ahora tenemos combustible Para 10 años Si, esa es la proyección Que presentaron Ahora la proyección Es 10 años Pero Ya hay algunas empresas Que están diciendo Por ejemplo Spaces ya dijo Que ellos están tratando De diseñar Un mecanismo Para llegar allá Y recargar el combustible En caso de ser necesario Obviamente buscando Que le den el contrato Se va a meter en todo eso Si eso se logra ¿Cuál es el combustible? Generalmente Esos propulsores Son de hidracina ¿De quién? Hidracina ¿Hidracina? ¿Qué es eso? Hidracina es una molécula Con mucho hidrógeno Y un poco de oxígeno Que la ventaja de eso Es que puede comprimirse En poco espacio Mucha presión Y puede usarse Para disparar Si usted ve En los lanzamientos Por ejemplo Cuando el transportador espacial Que tenía varios propulsores De estos pequeños En las narices Y en los lados Corregía la posición Para abrir las compuertas Usted veía que salían Como unos chorritos Eso era explosión Eso era explosión de hidracina Eso era explosión de hidracina Son pequeños impulsitos Para corregir la posición No es para salir Al espacio Es solamente para Corregir la posición Exacto Entonces Ahora se nos ha alargado La vida del James Webb Y ya incluso Se han hecho planes Para usar ese tiempo Para más observaciones Pero después de que Deje de funcionar Después de que perdamos El combustible Y que quede a la deriva O se estrella O lo que sea Todos esos datos Quedan para seguir Procesando La cantidad de datos Es enorme ¿Qué hemos recibido Que ha salido a la luz pública Hasta ahora Ya hemos recibido Bastante De hecho El primer día De anuncio De imágenes Salieron 5 imágenes Impresionantes A una alta resolución ¿Cuándo fue que se lanzó? El día de Navidad En Navidad pasada Qué lindo Qué buen símbolo El 24 Regalo de Navidad Cristiana Pues Bueno También podemos decir Que es celebrando El cumpleaños de Newton Ah No necesariamente Navidad El cumpleaños de Newton El 24 de diciembre 25 25 Newton Newton Un cristiano Que celebraba la Navidad Así es En Jesucristo Continúe Continúe No se deje provocar Pues todo esto Esa Esa Liberación De los primeros datos Vimos cosas impresionantes Vimos cúmulos de galaxias Vimos Una vista del universo temprano ¿Cómo así? Una vista del universo temprano Viendo galaxias Que están tan lejos de nosotros Que su luz Es Muy Muy alejada De la luz visible Sino que está bien metido En la infrarroja Wow O sea que como el universo Se está expandiendo Las ondas Que nos llegan La luz En forma de ondas Que nos llegan Se alarga Entonces la longitud De la onda Se alarga Y como se alarga La longitud de onda Se vuelve más roja Si el universo Se está expandiendo Es una Realidad ¿No? Sí ¿Cuándo empezó A expandirse? Hace 13.799 millones de años La última estimación ¿Y de dónde comenzó A expanderse? De todos lados Porque estamos hablando De que todo Fue que se expandió Cuando estamos hablando De la expansión del universo No es que había Un lugar Donde comenzó El lugar No es un lugar Tridimensional Sino tetradimensional ¿Qué es eso? Tetra son Son cuatro dimensiones Es tres dimensiones Es tres dimensiones espaciales Y el tiempo Y en la dirección Que se está expandiendo Es en la dirección Del tiempo Lo que significa Si tú vas a decir Dónde comenzó La expansión del universo La respuesta Única que podemos dar Es en el pasado Hace 13.799 millones de años En el pasado Donde no había Ni pasado Ni presente Ni futuro Bueno En el momento De iniciarse La expansión En el universo En el momento Del Big Bang Ahí surgió el tiempo Ahí surge el tiempo Entonces no se expande En el pasado Porque si no había tiempo ¿De dónde se va a expandir? No, en el pasado Desde nuestro punto de vista Ah, desde nuestro punto de vista Fue en el pasado O sea, el tiempo fue Es una dimensión Que se establece Luego del Big Bang Se establece con el Big Bang Igual que las tres Por lo tanto El concepto de antes No tiene cabida Porque no hay tiempo No tiene sentido Ni siquiera Pero eso es Dios Porque nada más Eso es Dios Pero el mar Cuando tú te vuelves filósofo Cuántos años Yo lo dejo que hable Claro Es como decir Es que no digas cuánto Decir antes del Big Bang Es como decir Al norte del polo norte Después que llegue al polo norte Ya no es más norte Ya todo queda hacia el sur Entonces Vuelve a lo mismo Lo que sucede es que Entonces es el eterno retorno aristotélico Que Nietzsche lo usa tanto Ya esa parte Desde el punto de vista científico No sabríamos Porque No sabemos Aunque hay algunas hipótesis Como son hipótesis no testeables No verificables Todavía Pues todavía Todavía no podemos decir con propiedad Si es una cosa o la otra O sea que Dios sigue teniendo un espacio Si de hecho la iglesia católica Por ejemplo Son de los mejores Estrónomos El término Big Bang Fue acuñado por un sacerdote católico Entonces Oíste la Dios Yo lo sé La Maître Y ellos O sea la iglesia católica A la iglesia católica Dice ok Esto sucedió El Big Bang sabemos que sucedió Hemos observado Estamos de acuerdo con eso Ahora quien provocó eso Fue Dios Pero que es el final De la discusión Por eso es que yo no me meto con Con Carlos Porque si se metiera de verdad De lleno me desaparece Yo me meto con él Intelectualmente Como se llama Del punto de vista Incidental Pero la gran pregunta De Dios creó al universo Para que estalle Para que haga Big Bang Eso no lo puede contestar nadie No Entonces pero Lo que pasa es que los psicólogos No han entendido Pero mira Deja a los psicólogos aparte Porque yo no quiero hablar De los odios psiquiatras Él paga conmigo Yo no quiero hablar De los odios psiquiatras Vamos a hacer preguntas De Excel Oigún punto interesante Que tú mencionaste ahora Con respecto a las hipótesis Las imágenes que están enviando Y que ellos están interpretando Porque no hay hechos Si no hay interpretación De los hechos Según los grandes filósofos Como Guerrero Heredia Hay ambas cosas en este caso Porque hay imágenes Y hay datos Tomando la Ah Ah Ahí voy Imágenes y datos Por eso yo Por eso tu usé la frase No hay especulación religiosa Por eso yo usé la frase Porque esa frase es de ellos No mía O sea yo estoy contigo Esa interpretación De esas imágenes Que está apuntando A varias hipótesis Para el origen del universo Que tanta validez tiene Ejemplo La generación de multiversos Ya comenzaron a presentar La hipótesis Sobre unas De las primeras imágenes Segundo La expansión del tiempo Más allá del tiempo Otra hipótesis Que presentaron Tú sabes que esa La La Pero ahora Esto está a nivel de Conjetura De esa parte Exacto Ni siquiera Hipótesis Ni siquiera En teoría Tú dices que ni siquiera Hay hipótesis Pero son los ciencias Eso está en presciencia Sí Pero estamos hablando Algo de tempañales Exacto Desmóntala tú O sea yo no Mira eso no es mío Te estoy diciendo Astrofísicos Que están viendo Las imágenes Y son los encargados De presentar los datos Conforme a la interpretación De esas imágenes Ya están hablando Los multiversos Incluso hay Hay un área Hay un área fría Que detectó Que dice bueno Aquí se está generando Un multiverso Luego viene la otra El tiempo más allá del tiempo Y no recuerdo exactamente La tercera Ayúdame ahí Cómo tú ves Esas interpretaciones De las mismas imágenes Del Jane West Pero antes de eso Explícanos Qué es el multiverso Vamos a ver El multiverso Para que la gente entienda Lo que es Si tenemos un universo Lo que existe Vamos a decir un cosmos O sea Todo lo que existe Y las reglas Que los rigen Ok Podemos Argumentar Que Existen Otros universos Con otras cosas dentro Y otras reglas Que los rigen Distintamente Exactamente Pero como son Dos entidades separadas Que no se interfieren Una con la otra No podemos detectar Ni podemos Observar nada De otro universo Ni medirlo Pero podemos argumentar Que puede existir Más de un universo Y que Esto le llamamos El multiverso El conjunto de todos O sea que puede haber Otro Eladio Hernández Que pueda volar Que en vez Es el psicólogo Es el psiquiatra Hector Guerrero Eso es una visión Un poco antropocentrista Vamos a ir Más a la realidad Puede haber un universo Donde no exista Ni siquiera materia O puede haber un universo Donde la densidad de materia Sea tan alta Que todo el universo O tengamos otra ley de física Eso está clarísimo Eso no importa Eso viene de los hindúes Perdón Pero eso no importa Porque no podemos Hacer nada No se puede estudiar Nada de un universo Separado a nuestro Claro Pero eso lo proponen Los físicos No los religiosos Esa es la alegoría De la caverna de Platón Nosotros vemos Nuestro universo Por lo que nosotros tenemos Por nuestro sentido Es el empirismo De Francis Bacon ¿Eso es mitología científica Entonces? Si no se puede medir Ni ver, ni observar Ni nada, ni nada Al punto donde está ahora Eso es más filosofía Que ciencia Ok Porque ahora mismo Todo entre filosofía Qué bonito le llaman filosofía Cuando no tiene nada que ver Con lo que creemos los cristianos Pero no es mitología Cuando no se puede Ni medir, ni observar, ni nada Lo que pasa es que Mitología Para que sea mitología Tendría alguien que creer en eso Lo que estamos es sacando conjeturas Para ver si se nos ocurre Alguna forma Que no sabemos Los que defienden esa hipótesis Creen bastante en eso Sí, pero no hay duda de que Cualquiera de que crea Incluso en esa hipótesis Se va a decir Mira, yo no sé Si esto es así o no Yo simplemente estoy sacando Una conjetura A ver si se nos ocurre Alguna forma La flecha del tiempo Hay algo más allá del tiempo Hay algo importante Importante de decirle al público Porque a veces Yo escucho comentarios Veo comentarios en las redes De De por qué nosotros Metemos el tema religioso Los lunes Está este señor aquí Entonces El tema religioso Siempre estará Presente los lunes Que el adiós Lo use en otros días Pero es lunes Entonces Nosotros Tenemos que hacerle entender A ustedes Para que después No comiencen a poner Barrabasada En los comentarios Que los lunes No, no son ateos Hay científicos De grupos de ciencia Que Fundamentalistas Los protestantes Todos son fundamentalistas Bien, vamos a seguir Entonces Mientras Entonces El James Webb Es un telescopio A un millón Que nos va a hablar Ahí a definir Muchas cosas De nuestro universo Sí, claro Del universo Donde hay espacio Tiempo Velocidad Toda esa vaina Que da Materia Energía Todo con un Pero no solamente De cosas tan lejanas No solamente De cosmología Sino de ciencia planetaria O sea Va a estudiar Mósferas De planetas Alrededor de otras estrellas Ya ha comenzado a hacerlo Para estudiar Los componentes Que se encuentran En esa atmósfera Y si esos componentes Coinciden con lo que Sabemos aquí Que son indicadores De que existe vida Y si hay cianobacteria Y si hay carbono Y si hay hidrógeno Y hay oxígeno ¿Hay vida? Si hay bacterias Hay vida Claro Porque muchas personas Y la vida puede evolucionar Hasta el hombre Una bacteria Ya lo demostró en la tierra Sí Ya se demostró en la tierra Claro Las probabilidades De que evolucione igual Son muy difíciles ¿Se demostró eso en la tierra? ¿En la tierra existe el hombre? Si no Porque si se demostró Que vino de una bacteria El origen de la vida O sea Existen bacterias Y si en un lugar Existen bacterias Podría existir el hombre Otra hipótesis más Entonces Podemos decir Ahora Muchas personas piensan Que como La que vale La de Adán y Eva Esa es la que vale Yo digo que crees Yo digo que crees Yo no tengo problema Cuando decimos Que estamos buscando vida En otros planetas En esos planetas Muchas personas piensan Que están buscando Un hombrecito No, no Un marciano O sea Es vida Es actividad biológica Como yo le llamé Pero lo están buscando realmente No, no, no Ahora mismo Estamos buscando vida En general Si mañana En nuestro universo Que en un planeta Alrededor de otra estrella Existe una bacteria Ya eso es un logro Digno de premio Nobel Y se van haciendo Eso es cierto Eso es cierto Una bacteria Algo insignificante Pero descubrir otra bacteria Una bacteria En otro planeta Alrededor de otra estrella Una exobacteria A una distancia enorme A muchísimos trillones De kilómetros Es un logro ¿Qué se ha dicho? Pero el telescopio Sigue en nuestro universo O está fuera de nuestro universo Pero por Dios Todo lo que existe Está en nuestro universo Pero es que tú Le llamas universo Muchachos Es que tú le llamas universo Está en el cielo ahora En nuestra galaxia No, no, pero ponte a hablar Ponte a hablar de psicología Galaxia Galaxia Yo me iba a parar Yo me iba a parar Yo me iba a parar La pregunta de él Hermano, hable de psicología Nada más La pregunta de él Es una pregunta muy válida Porque muchas personas No van a entender Hay que ver las escalas De las cosas Aprendan Aprendan James Webb No solamente está en nuestro universo Ni en nuestro grupo local De galaxia Ni en nuestra galaxia Ni en nuestro sistema solar El James Webb Está prácticamente pegado De la Tierra O sea, si usted ve A la escala real La distancia Entre la Tierra Vehículo que llegó Al millón de kilómetros Se fundió el motor Al millón de kilómetros Entonces Las distancias Son ridículamente grandes O sea, ridículamente grandes Es decir Que el James Webb Está a un millón y medio De kilómetros Y compararlo Con la Con la estrella Más cercana Por ejemplo No estoy hablando Ni siquiera de la galaxia La estrella más cercana Que está ahí mismo Es como decir Usted tiene un millón y medio De kilómetros Y yo tengo todo el dinero Que ha existido En toda la historia De la humanidad Diablo El profesor Jorge Sulaga Le gusta esa analogía De decir Ok, para que entienda La distancia Conviértela a dinero Que el dinero Es algo que la gente entiende O escríbela La luna está Escríbela en una fórmula Matemática Y el James Webb Está a un millón y medio Diablo Y el sol Está a 150 millones O sea El sol está Cien veces más lejos Que el James Webb De nosotros Y el sol Es nuestra estrella De nuestro sistema solar El James Webb Tiene caliente Van a estudiar el sol James Webb Va a estudiar el sol No, el James Webb No puede estudiar el sol Físicamente no puede Exacto, no puede El primero Un telescopio infrarrojo Que es muy sensible A la luz intensa Y tiene que mantenerse frío Pero si otro sol Es de otros miles De millones de kilómetros El James Webb Tiene un escudo térmico Que se diseñó a propósito Para darle la espalda Al sol De modo que el sol Nunca le dé A los espejos Y a los sensores Del James Webb Quiere decir que a veces La luz Es el peor enemigo Para ver las cosas La luz La luz ciega A veces es del peor enemigo Para todo Galileo Galilei murió ciego Así es Y para la corrupción Y de hecho Al menos una de las extinciones Masivas que ha ocurrido En la tierra Se asume Que fue por Por una Un chorro de rayos gamma Esa no fue la de Siberia La de Siberia La de Siberia Fue impacto de meteoros En este caso Estamos hablando De la extinción Del pérmico No el pérmico Es decir que estoy hablando No la parnaica Para el pérmico Una tormenta solar No pero el pérmico Comenzó en la Siberia Bueno Que era la Siberia Pero era En ese momento Era Pangea Ok Pero Esos son Los cuentos De los inventos Pero dime una cosa Los exoplanetas Hay alguna data Que ha arrojado El James West Sobre Si si De hecho Descubrimos oxígeno molecular En la atmósfera De un exoplaneta De hecho Fue asombroso Porque descubrimos oxígeno molecular En un planeta Que está tan cerca De su estrella Que asumíamos Que no podía haber oxígeno Correcto O sea que ahora sabemos Que no es solamente En una franja muy estrecha De planetas Que puede haber oxígeno molecular Sino que La franja se ancha Hay más probabilidades Ahora De descubrir vida Porque podemos estudiar Otros planetas Que ni siquiera Habíamos tomado en cuenta Las galaxias espejo Que están ayudando Al James West Para profundizar más Hacia el horizonte El corriente Exacto Que dato Ha aportado esto Porque eso Fue algo nuevo Para los astrónomos Bueno No era nuevo Porque ya lo conocíamos El efecto De hecho El efecto Del lente gravitacional Fue una de las cosas Que confirmó La relatividad Me dio otro punto Einstein Carl Vamos a escuchar Algunas Porque nosotros Como programa De orientación Necesitamos Llevar estas informaciones A la gente Que mucha gente Probablemente No sabe Que le interesa Así como hay 16 estudiantes De física Que entra cada año A la universidad A la universidad autónoma De santo domingo Primada de américa Bueno Así mismo Tienen que haber 10 o 15 preguntas En el panel Importante Pero no como la de la Pero por favor Por favor Hagan preguntas Inteligentes Vamos a llamarle así Que va La gente La gente Inteligencia 809-566-9393 Buenas 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 Si Una pregunta Para el doctor Por qué El telescopio Territre Más grande Del mundo Lo tiene China El telescopio El radiotelescopio Más grande Del mundo Lo tiene China Les voy a dar una respuesta Que les va a sonar dolorosa Porque tienen dinero Porque tienen dinero Amigo Por eso Porque ellos también Crearon un sol Una cosa Mire Ellos crearon Un sol Un reactor de fusión nuclear Un sol artificial Mire El radiotelescopio Más grande del mundo Lo tiene ahora mismo China Durante muchos años Fue el de Arecibo En Puerto Rico El de Arecibo Lo abandonaron Lo abandonaron Si Lo abandonaron Falta de mantenimiento Al final Se rompió Se cayó Es que los boricos Son como el dominicano No No fue culpa de los boricos Fue culpa de los gringos O sea Simplemente Lo abandonaron Ya no era Ya no había esa competencia Con los rusos Con los soviéticos Entonces Y ni siquiera Para ensayar Ni para que una universidad Lo coja Cuando no hay fondo No hay fondo Cuando no hay cuarto Se cansaron de buscar Enanitos buenos Para poner un ejemplo La NASA Ha recibido Ha visto reducido Su presupuesto Guau Prácticamente todos los años Desde que se cesaron Los viajes a la luna O sea que la NASA Cada año Ha tenido que trabajar Con un presupuesto Más restringido Por eso el James Webb No es una labor De la NASA Aunque la NASA Son los europeos Son los canadienses Una combinación de todo el mundo Porque simplemente No podían cargar ellos Solos con el presupuesto Nada más hay que ver Interstellar El modernismo El postmodernismo Está a un nivel tal Que más importante Que la NASA Son los derechos LGBT La ICI La Banda La 120 La 120 La 120 Buenas No mola a nadie Buenas Sí Dos preguntas Posiblemente no sean inteligentes Pero de mi punto de vista Sí Aquí todos somos brutos En este tema Doña Los primeros brutos Somos el audio En este tema Perdón Entonces ¿Qué hay Alguien que haya Estudie Que estudie aquí Esa carrera ¿Qué va a hacer después? ¿Trabaja en qué? Eso es claro Por el otro lado Usted sabe muy bien Que esa pregunta Es muy inteligente La que se acaba Por el otro lado Rigen los astros Nuestras vidas Estamos agrupados En 12 Signos del Zodiaco Eso es Tiro Peñón Vamos por partes Quien estudia astronomía En República Dominicana Puede trabajar En muchas áreas Y una que Yo siempre me he encontrado Típica De lo que podríamos Hacer los dominicanos Es ciencias ambientales Una de las cosas Que estudian Los astrónomos Es la atmósfera Y el clima Y nosotros Tenemos unos climas Un clima bastante particular Y unas condiciones Muy particulares Que nos dan La biodiversidad Que tenemos Y eso hace que Los cambios en el clima Afecten nuestra biodiversidad Y la supervivencia biológica De nuestra isla O sea que Podrían trabajar en eso Déjeme moderar Porque esa pregunta Que ella hizo La segunda Es todavía más inteligente Sí Explique Lo que es la astronomía Y la astrología Guau Me robaste Me robaste la pregunta Mira Si nos vamos A unos cuantos siglos atrás Eran lo mismo Porque quien estudiaba Científicamente Los astros También era el que hacía Las predicciones Exacto Era la misma persona Prediciones El mismo Newton Hacía predicciones Astrológicas Con forma de buscar ingresos ¿Cuál era que llamaba El boricua? Ese era el cooking Victoria No, el boricua Walter Mercado Walter Mercado Ahora Primero respondo su pregunta No Desde el punto de vista De la personalidad El comportamiento Y el destino de la persona Los astros no influyen En nada Ahora Hay algo que entender Que la gente Muchas veces No pasa Se supone Que usted Es de un signo Porque el sol Está sobre Esa constelación En el momento De su nacimiento Y eso era cierto Hace 3, 4 mil años Ya no Hoy en día Por la forma En que se mueve El sistema solar Ya no está En su signo Correcto No solamente eso Los astrólogos En 12 casas Del mismo tamaño Sí Pero esas constelaciones Son de diferente tamaño Exacto De hecho No hay 12 Hay 13 constelaciones Por las que pasa el sol En un año Algunas son tan estrechas En el punto por donde El sol le pasa Por ejemplo Scorpio El sol solamente Dura 10 días En Scorpio Y dura 2 meses Y medio En Virgo ¿Por qué no decimos Que Virgo Dura 2 meses y medio Y que Scorpio Dura 10 días La constelación 13 Del zodíaco De Ofiuco Ofiuco El sol dura más tiempo En Ofiuco Que en Scorpio Y no se llevan de eso No Si el horóscopo Se inventó En un momento Donde no se había descubierto Neptuno Y Urano Imagina Entonces todas las predicciones Anteriores a eso No tenían sentido Porque faltaba tomar en cuenta Neptuno y Urano Tú me estás diciendo a mí Que lo que dan los números De la lotería En base al horóscopo Es un disparate Sí, claro Total Entonces un astrónomo No puede dar un palé Como lo hace un astrólogo Lo puede dar Y no lo pega Las posibilidades de pegarlo Son las mismas Que las que tengo yo Probabilidad matemática Dado al aire Una casa pintada de blanco Entonces eso es Es un sobrevío disparate Pero no solamente Es un sobrevío disparate Sino que mucha gente Lo sabe Y se dedica a eso Es igual que la lucha libre A escapar a la gente Es igual que la lucha libre Es el SCAC Que usted sabe Que usted lo que va a ver Es un show Pero usted lo va a ver Y usted cree que es El campeón de la bolita del mundo Claro ¿Entiende? Y le gusta Y le gusta Buenas A la gente le gusta Que le engañen Hello Sí Te escuchamos Felicitándonos por su Maravilloso programa Una pregunta Con una respuesta rápida Para hacer otra pregunta ¿Qué es más cerca Que está de la Tierra? ¿Los planetas O las estrellas? Los planetas Están más cerca ¿Y por qué Vemos las estrellas Y los planetas no? Vemos los planetas Lo que pasa es que Muchas veces Usted ve un planeta Y piensa que es una estrella De hecho Esta noche Esta noche Esta noche Salga cuando se ponga el sol Y mire hacia el este Y usted va Hacia el oeste Perdón Y va a ver una estrella Muy brillante O en la madrugada Mañana Venus se está viendo En la madrugada Ahora Justo antes de salir el sol Hacia el este Va a ver un planeta Muy brillante O sea Hacia la romana Ustedes se acuerdan Los Si de Santo Domingo Pero es el dios de la guerra El que van a ver en la noche Entonces No es Marte Marte Bueno Marte se ve en la noche También Pero el punto que Marte Se va a confundir muy fácil Porque no brilla tanto Pero Júpiter Y Venus Son muy brillantes Son más fáciles de ver Miren En los campos Cuando una estrella Es muy brillante Y no titila Le decían Lucero No titila No palpadea En los campos Le llaman lucero Si Por lo general Cuando una persona dice Ah mire ese lucero Eso es un planeta Eso es un planeta Es el planeta Venus De hecho al Venus Se le llamaba Lucero del alba O el lucero del anochecer Porque Se ve solamente Al amanecer O al anochecer Y porque ustedes Ustedes los astrónomos No le han cambiado Todos esos nombres De mitología Y diosesitos Se le llama planeta ahora Pero le siguen llamando Venus Marte Plutón Claro Pero es una cuestión De tradición O sea una inercia Un respeto A la tradición Si yo salgo allá afuera A la Unión Astronómica Internacional Que es la encargada De nombrar Los cuerpos celestes Sale y dice No ahora Venus Se va a llamar Veloz Nadie le va a hacer caso Porque La inercia Folclórica De la gente De Diez mil millones De personas No te va a dejar Cambiar el nombre Se van a seguir Llamando igual Plutón Plutón Se le cambió La categorización Ya no se considera Un planeta Se considera un planeta Enano Con una categoría especial Y la gente sigue diciendo Plutón Un Plutón Mira a ver Mira a ver La persona La persona creo que Tenía una pregunta Relacionada Con la respuesta Es como lo que Le quieren llamar Macho a binario Ahora No le llame macho Cuando nace el muchacho Llámenle binario No se puede Buenas Buenas Buen día Tengo una curiosidad Yo vi un documental Que se llama Diez mil millones Que el planeta No va a aguantar Tal población Que tienen que decir Sobre el calentamiento Global La deforestación Porque a medida Que van naciendo Más personas El planeta Lo va Tiene sufriendo Si pero la gente Muere también Si pero Estamos Naciendo más Que lo que Ya entiendo Pregunta de psicólogos Que problema El calentamiento Global Es un problema Serio Y grave Para no Ya no para Las generaciones futuras Sino para nosotros Y nuestros Porque ya La cosa Está tan grave Que es muy probable Que dentro De este siglo Lleguemos al punto Donde no podamos Revertir totalmente Los cambios Y porque Eso no es Lo más importante Que tiene el planeta Tierra Ahora mismo Porque lamentablemente Los que gobiernan No son los científicos Porque los que gobiernan No son los científicos Los que gobiernan Son políticos Que les interesa El voto Y estos cuatro años No están pensando En el futuro De la humanidad Ni en este siglo Ni en los próximos Mil años Están pensando En estos cuatro años Porque yo tengo que Relegirme O sea que le vamos a tener Que dar la razón A Platón Cuando Platón decía Que los sabios Era los que tenían Que gobernar Lamentablemente Si En mi opinión Si Pero imagínate Como tu puedes Elegir un sabio A gobernarte Cuando los que te eligen Porque los que podrían decidir No se quieren meter a eso ¿Cuáles serían Lo que esperamos De estos descubrimientos Del telescopio? El James Webb Nos va a traer Una explicación Más completa De cómo Se formó El universo En un inicio Nos va a ayudar A descubrir Cómo funciona El universo A gran escala Y nos va a ayudar A descubrir Indicadores de vida En planetas Alrededor de otras estrellas Wow Bueno